Yo puedo saber qué número se puede dividir entre cuál. Por ejemplo, yo puedo saber qué número se puede dividir entre dos. ¿Cómo? Los pares. O también puedo decir los números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Y qué? 9.563.684. ¿Se puede dividir entre dos? Sí. ¿Por qué? Porque terminan en 4, que es par. ¿Vale? ¿Qué? 9, 3, 7, 8, 4, 5, 7, 8, 9. No. No. El del 5 es muy fácil también. Se puede dividir entre 5 si acaba en 0, en 5. Por ejemplo. 1, 3, 7, 9, 6, 5. Sí se puede dividir entre 5. Pero 1, 3, 7, 9, 6, 8. No. Entre 10. Más fácil todavía. Se acaba en 0. El más chulo es el de 3. Si la suma de estos componentes da un número divisible entre 3. Ojo cuidado. Por ejemplo. Por ejemplo, el 84 es divisible entre 3. No. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque si sumo las cifras de 8 y 4, me da 8 más 4, que es 12. ¿Y 12 se puede dividir entre 3? ¿Y 12 se puede dividir entre 3? ¿Y 12 se puede dividir entre 3? ¿Qué número he puesto? ¿Qué número he puesto? Sumo las cifras. Sumo las cifras. Me da 12 y 12 es múltiplo de 3. Todavía se puede seguir. 1 más 2, 3. 3 es múltiplo de 3. Y 754.312 se hace 7 más 5 más 4 más 3 más 1 más 2. 5, 12, 16, 19, 20, 22. No. Porque 2 más 2 es 4. Y 4 no es múltiplo de 3. Otro. ¿Qué si sea múltiplo de 3? 7, 5, 4, 3, 1, 1. Pues sí. Porque si al final da 21, porque le he quitado 1, da 3. Y este es múltiplo de 3. Y el último es el 9. La suma de las cifras es 9. Por ejemplo, 384.000. 630 y... 630 y... 1, 2, 3, 80. 3. 9. 3 más 8 más 4 más 6 más 3 más 3. 27 y 2 más 7, 9. ¿Vale? 9. 5. 7. 4. 5.